Una sombra, una sombrilla o un abanico de mano, son formas de mitigar el calor y las altas temperaturas que alcanzan valores por arriba de los 40 grados centígrados en esta temporada. Al menos estoy usando el paraguas para cuando salgo al sol, procurar tomar más agua. Que sigan tomando mucha agua y que no se pongan mucho al sol, por tiempo prolongado. ¿Sabes cuáles son los síntomas de deshidratación? Pues el mareo y cansancio. Otra forma de evitar la deshidratación es tomar mucho líquido. Dando agua y un que otro juguito de esas gaiter. Eso es lo que hacemos y abrigarnos aquí en la sombrilla. Desde el 18 de mayo al 18 de junio del presente año, la Secretaría de Salud había confirmado la hospitalización de 501 personas, lo que significa un aumento de 147 casos en comparación al 2007. Durante este tiempo también se han registrado cuatro muertes por este motivo, dos menos que el año anterior. Ahora hacemos un llamado, reiteramos el llamado a la comunidad, a la población, para evitar exponerse necesariamente a los rayos solares. En esta temporada de calor, la Secretaría de Salud recomienda beber mucho líquido. En el caso de niños menores de 5 años, se recomienda el uso de vida suero oral, ya que es el grupo que representa mayor riesgo. Con imágenes de Ramón Ballesteros, Noticias Telemach, Ariel Barajas.